La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nos enteramos más de ellas porque tienen mayor éxito Sea la plataforma contra los desahucios En defensa de la salida pública En defensa de la educación pública Algo está ocurriendo Lo que pasa es que todavía no está cuajando Yo creo que hace falta un buen análisis Para que la gente no caiga en la melancolía Por eso creo que no hay imagen que más me choque Que esa mosca chocando contra el cristal Chocando contra el cristal Y que ni lo rompe, ni se da la vuelta, ni hace nada Y entonces tengo la sensación De que todas estas protestas ciudadanas Pueden generar, como decía antes Una resignación si ven Que al final no cambian las cosas Y eso nos lleva entonces a la pregunta clásica Del qué hacer Yo creo que lo que estamos haciendo Tú, muchos más y yo Es lo que hay que hacer en estos momentos Primero, no conformarse Segundo, denunciar Tercero, apelar a la ciudadanía Y cuarto, estar permanentemente en la lucha Esto es lo que hay que hacer Muchas veces incurrimos en el fallo De creernos los máximos responsables De la situación que está ocurriendo Porque no encontramos una solución Que enseguida emprenda en la calle Pero es que esto es lento Una de las primeras razones Que tenemos que enfrentar Es que la lucha contra el sistema Ya no es una confrontación revolucionaria Sino que tú tienes que desbordar los sistemas Y ahí vienen las complicaciones Yo tengo que utilizar el aparato del Estado Para superar el aparato del Estado Tengo que utilizar el sistema capitalista Para superar el aparato capitalista Y tengo que utilizar El pensamiento moderno Para superar este pensamiento moderno Que es machista, lineal, productivista, eurocéntrico Cuando tú has planteado Hay que combatir las leyes con las leyes Yo estoy totalmente de acuerdo Y te lo voy a poner en dos ejemplos Uno, nosotros somos los que queremos Que se cumpla la legalidad Queremos que se cumpla la Constitución Y los derechos humanos Porque ellos no la cumplen Ellos viven gracias a que no la cumplen Dos, ellos están en la ilegalidad Porque si tienen la legalidad de origen No la tienen de ejercicio Porque están conculcando permanentemente La legislación que dicen servir Y tercero, la lucha Lo que puede llamar rebelión Desobediencia civil, etcétera, etcétera Está avalada Por los grandes documentos Que tienen las Naciones Unidas En concreto El tercer considerando Del preámbulo de la solemne Declaración de Derechos Humanos Plantea que el hombre Dice Puede verse conculcado a la rebelión ¿Qué estoy diciendo? Que efectivamente estamos ante una nueva situación ¿Y quién es el rebelde? El ciudadano El que está harto El que está padeciendo miles de problemas Es decir Hay que volver a plantear Que la lucha es total Y la gente no quiere oír nada De la palabra total Ni siquiera los dirigentes políticos Están en la lucha política Por la parte de la lucha económica La lucha social La lucha cultural La lucha ideológica No, no La batalla es total Es única Hay un frente único Que es muy vario ¿Qué podemos hacer? Tú ¿Y qué puedo hacer yo? ¿Y qué pueden hacer los demás? Por lo que estamos haciendo ¿Qué depends on la lucha a la lucha? ¿Quéós? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer No, 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 no. Por favor Upranjo Amplausos Gracias.